Hola, bienvenidos a mi canal, soy Juzo y como veis estoy otro día más aquí en otro nuevo gameplay. Este gameplay, este juego se llama Conarium, es un juego basado en las novelas de HP Lovecraft y como sabéis es de terror cósmico, según he visto es como que cuatro científicos se reúnen para o intentan investigar sobre la naturaleza, sobre lo absoluto, no sé, ya sabéis, Lovecraft. Vamos a ver, tenía muchas ganas que darle, así que esto es de continuar, es de, para probar, para ver si iba y tal, así que vamos a darle, no he visto nada, vamos a darle a nueva partida y a ver qué tal. Vamos a ver, espero que me mole, con lo poco que he visto ya me ha molado el tema, así que veamos a ver el terror cósmico de HP Lovecraft. All life is only a set of pictures in the brain, among which there is no difference between those born of real things and those born of inward dreamings. HP Lovecraft. Vamos allá. Buenas tardes, ¿dónde estoy? ¿Qué coño es esto, tío? Ya empezamos, o sea, ya empezamos con locuras, ¿no? Ya ha cambiado la calle normal, pero hay un pavo allí. Hola. No puedo creer, no más podemos arreglarnos en las costas más seguras, porque hay cosas que no pueden ser no realizadas. Doctor Faust, ¿es tú? ¿Qué hermosura de hombre? Vale, era un sueño típico. Uy, este reloj tan raro. ¿Y esa máquina? Vale, parece que hemos tenido un sueño. Bien, ¿qué pasa, loco? Es insoportable. ¿No me puedo mover? Ah, me he perdido. La dolor está subcidada. Pensaba que mi cabeza estaba empezando a explotar. Ok. Vale. ¿Esto qué es? He encontrado expedientes médicos del Dr. De White 1. Notas de observación de la cuarta sesión de iniciación. Todos los participantes tomaron la mezcla de versaje hace cinco minutos y han entrado en una especie de estado de consciencia alterado. Todos ellos murmuran vagamente en sueños, como si salmodearan, pero los sonidos no son conscientes. Parecen inquietos. Parecen inquietos. Detecto el movimiento en sus miembros y, como siempre, me pregunto si será algo que estén viendo en el más allá. Como de costumbre, el dispositivo zumbra, zumba y brilla, pero esta vez el ambiente es distinto al resto de sesiones. Sea por lo que sea, parece que el dispositivo está señalando algo en un código que no reconozco. Cada vez resulta más estresante estar aquí, solo en esta habitación fría, oscura y con olor a incienso. Me da la sensación de que la intensidad de los murmullos de los sujetos es mayor. Hay colores y sombras bailando sobre las paredes al ritmo de los vaivenes del dispositivo. Oigo el viento soplar fuera. Quizás se esté acercando una tormenta de nieve o algo peor. Han pasado cinco minutos y tres segundos exactamente. Se han desviado mi área de experiencia y guía. No puedo hacer nada salvo desear que regresen sanos y salvos. Vale, y no puedo hacer nada más. Supongo que está hablando de esto, ¿no? Supongo. A ver, aquí parece que hay cositas. ¿Esto qué es? Antediluviano. Chamanismo antediluviano. Ok. Es demasiado oscuro. Para ser seguro, mejor encontrar una fuente de luz. Una luz. A ver donde encuentro yo una luz. Este dispositivo... Sus ruidos están resonando en mi mente. Vale. ¿Esto, no? Esto es una luz. ¿No? Coger. Ahí está, ya tengo linterna. Un papel aquí raro. De una flor, ¿no? Con letras cazulescas. Vale. Estaban encontrando, o sea, buscando o experimentando sobre... Sobre esto, ya lo... Pero no sé si hay ya... Eh... Sobre la naturaleza, sobre... ¿No veis? Plantas... Pero vamos, que estaban intentando ir más allá. Algo les pasaría. Y de todos los... De los... De todos los científicos se lo quedo yo. ¿O cómo va esto? Manual de expedición. Upuaut. A ver, al revés. Tu... No. Digo, por si es... Algo. Vale. Perdonad mi garganta. Pero estoy en la mierda. Eh, mira. Esto también puedo abrirlo. Aquí no hay nada. Una brújula. Marca al norte. No la puedo coger. ¿Y el último? Nada. Vale. Este no lo puedo abrir. Este sí. Este ya lo abrí, ¿no? Pero no había nada. Upaloud. Antarctic Expedition. Vale, pues en la habitación... Creo que no me dejó nada. Voy a salir por aquí. A ver qué hay. Hola, buenas. Estoy sola. Tengo miedo, eh. Todo esto tan oscuro. Radio Room. ¿Hola? ¿Quién aquí? ¿Dónde está todo? Pues no sé, amigo. No sé qué ha pasado. Eh, esto es de medicina, ¿no? No puedo pillar nada. Esto es el va... Ah, la radio. No se abre. Parece que tenemos un problema de poder ahora mismo. Vale. El diario se ha actualizado. ¿Cómo que el diario? ¿Cómo se ve el diario? ¿A la F? No, la F es para esto. ¿Cómo veo el diario? ¿Escape? No. La B. La N. La M. La K. La L. La O. La I. La U. La T. La R. La E. La Q. Ni puta idea. A ver. Opciones. Control. Interna. Mira la J. La J. La J. Activar, desequiparse. Correr. Tiene pocos controles, en verdad, eh. Carga rápida, guardado rápido. Vale. La J. Hemos quedado, ¿no? No hay electricidad. He descubierto que la base de la expedición antártica, Upuaut, se ha sumido en la oscuridad y que algunos de los aparatos no funcionan debido a un apagón. ¿Pero por qué nadie ha resuelto ese problema aún? ¿Dónde está todo el mundo? Vale. Documentos y diario. Esto es lo de antes. Vale. Perfecto. Vale. ¿Y esto qué es? Aviso climatológico. Nicolai Hansay, el supervisor, fecha de bendicimiento, explicaciones. Se avecina una tormenta de nieve. Se espera que haya una tormenta de nieve durante las dos próximas semanas. Es de máxima importancia tomar todas las medidas de precaución necesarias e informar al personal responsable cuando se salga al exterior. Tened en cuenta que la conexión de radio entre la base y el barco puede no estar disponible durante este periodo firma. Esto es un barco, ¿no? ¿Qué pone? Expedición... Expedición... En el dorso, ballenero. Pecud de la expedición. Upuaut. Vale. Esto parece la llave de Rie. De Rie. Ah, no. ¿Esto será la... La brújula? No sé. No sé lo que es. ¿Y esto qué es? ¿Un bicho? ¿O la flor? ¿Esto qué coño es? A ver si hay que poner... Algo. Visita ya familiares de una especie de gato negro a las salas inferiores. Su imagen espectral se reserva... Se reservará para... Por las siete salas. Su imagen espectral se reservará... Se reservará por las siete salas. ¿Qué pecado ha invocado a una criatura como esta? ¿Coño? ¿Un gato? O sea... Un gato negro, dicen. Y hay como dos fotos que las han quitado, ¿no? O una. Hello. ¿Qué es ese ruido, tío? Aquí tenemos como cargamentos... Aquí no hay nada. Nada más por aquí. Elevador... Infi... Infi... Enfermería. Hey, ¿y esto? Se ha atascado. No se abre... Tampoco. ¿Y todo este agua? Aquí hay como taquillas. Living quarters... También. Tío... ¿Cómo abro las puertas? Solo me queda ir venir por aquí. Qué mito da, tío, cuando cruzas un pasillo, tío. ¿Eh? ¿Qué es esto? Ah, mira. Los fusibles, ¿no? ¿Y cómo se...? ¿Cómo funciona esto? Ah, mira. ¿Qué pone? La electricidad auxiliar debe activarse manualmente desde el exterior. Hostias. O sea, tendría que salir. Aviso climatológico, se hacía tormenta. Esto es lo mismo, ¿no? Creo que sí. Aviso sobre la salud. Supervisor Johan. Eh... Atención a todos los miembros del equipo que estén teniendo problemas al dormir. Los exámenes realizados debido al aumento de accidentes que ha habido recientemente me han llevado a pensar que el motivo de los mismos es algún tipo de claustrofobia. Los síntomas de este problema son insomnio, fuertes dolores de cabeza, ver visiones o oír, será, u oír voces. Los miembros del equipo que padezcan algunos de los síntomas mencionados deben venir a verme para que les haga una exploración minuciosa. Esto será el tema principal de la Asamblea General que celebraremos mañana, después de comer. Este asunto supone un problema grave en lo que respecta a la seguridad en el trabajo y hay que tomárselo con seriedad. El médico. Mi firma. Diario. Necesitaría encontrar algún miembro del equipo. Me he despertado de una serie de pesadillas difusas, aislado dentro de estas paredes tan extrañas. En uno de mis bolsillos encontré un cuaderno en blanco en el que estoy haciendo anotaciones. Supongo que este, ¿no? No logro recordar nada salvo que debería haber otras personas aquí conmigo. Los nombres, Dr. Fausto y Dr. De Witte. De Wight. De Wight, no. De Witte, será, ¿no? Eh... Se repiten en mi mente. Asimismo, cuando trato de ahondar en mis pensamientos parece que la cabeza me vaya a estallar. Necesitaría encontrar algún miembro del equipo y descubrir lo que está pasando lo antes posible. Ok. ¿Y esto? Hay que detener esas malditas sesiones. Alguien no estaba de acuerdo. Parece que por aquí se sale porque hay nieve, agua y tal. Vamos a ver. Vamos a ver. Dicen que tengo que encender los fusibles desde afuera. Ni puta idea. ¡Dios! Lo que está cayendo, Lodito. ¡Dios! Día puta. Lodito lento, eh. Me dejo huella y todo. Me dejo pie. ¿Pero dónde tengo que tirar por aquí, no? Supongo. Con las banderitas para no perderme. Ah, vale. Puedo correr. No lo sé. Ahora lo miraremos a ver. Supongo que es aquí, eh. A ver. Cierra la puerta. Que hace frío. Un montón de extintores. Vale. Supongo que es aquí donde tengo que... Alguien como que lo ha roto, ¿no? Está trancado esto. A poco a poco lo abro, eh. Toma. Hello. A ver. Se supone que esto no va, ¿no? O que está partido el cable o... No. No. Supongo que tendré que encender algo de aquí también. Anda, mira. Cinta. Cinta adhesiva, vale. Perfecto. ¿Tendré que a lo mejor... Pegar dos cables? Esta está cerrada, vale. Ah, mira, aquí está el motor, ¿no? Vale, lo saco... ¿Y ahora qué? ¿Combustible? Vale. Mira aquí, eh. Coger. Pon combustible ahí. Y ahora, la electricidad, ¿no? Ah, mira. Vale, vale, para la tubería del combustible la he pegado con... Vale. Con cinta. Y ahora chapa aquí... Y debería... ¿Ya hay luz, no? Esto se puede abrir. Pone... Cuidado, alta tensión, eh. A ver, espérate. Ahora sí. Ahora sí. Mira, 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 mira. Ya hay luz. Ya hay luz. Ya hay luz. Vale, funciona. No sé para cuánto tiempo tendremos, pero... ¿Y esto lo puedo abrir ahora? No. Vale, pues volvemos, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Vale. Mira, pues se acaban de suscribir. Muchas gracias. Vale, a ver. Vamos a salir por aquí. No me acuerdo de quitarlo. Y cuando estoy grabando también suena, tío. A ver, voy a... voy a venir por aquí. Vamos a volver a la base... Sí, sí, sí. Iba a ver la bandera de que era, pero sí, es de... La huapatapa esa de los cubos. Hay una valla que supongo que cerrará todo el recinto, ¿no? Vale, aquí. Vamos para adentro a ver si... Ahora con la luz podemos hacer algo más, o... O no sé. La cantidad de pentáculos que aparecen en el diseño de la estructura que hemos encontrado no puede parecerse... No puede pasarse por alto. Además, la mayoría de las figuras elegantes que sirven de adorno y miran silenciosos desde lo alto de la mayor parte de las... ¡Mierda! Quería leerlo. Ese ruido ha sido yo. Supongo, ¿verdad? ¿Y aquí no hay nada nuevo? No. Vale, ahora... Habemos luz, ¿no? Pero me voy a poner esta que tengo miedo. Y ahora puedo encender... Estos fusiles de aquí, ¿o cómo va esto? O ya están encendidos. Entiendo muy bien esto. Bueno, lo voy a dejar así. ¡Ay! ¿Quién es ese? ¡Hijo de puta! ¿Quién es ese? ¿Qué coño es ese? No, ¿qué ha sido eso? No, ¿quién es ese? ¡Ay! Ya puedo abrir esto. Espérate, ¿quién eres, tío? Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo... ¿Por qué suena esa música? ¿Estás aquí? ¡Ah, locos! No, no, ¿qué haces, gilip? Bueno, sí. Digo, ¿qué pasa? Digo, no cierre. A ver... Cerrado... Cerrado... Ah, mira, y salen aquí los nombres. ¡Me cago en su madre! La estampita de los cojones. Me ha asustado con unas... Putas... ¿Qué es esto, tío? Son figuritas, tío, de la mierda. ¡Eh, una chaqueta! Si este cojo está justo aquí, ¿dónde está él? Es verdad, si la abrigo... No lo has visto. Que estaba aquí alguien. ¿Esto qué es, tío? Esto es una figurita de la tribu esa que decían antes. ¡Qué buen la puta, qué susto, tío! Una radio. Una radio, tío. La cojo, claro. Claro que sí. ¡Claro que sí! ¡Dios, qué puto susto! ¡Me cago en su puta madre! Me asustó de... 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 ¿También esta chaqueta? Esto, Nicolai Godón, de Pro... Pro... Portrait. El retrato. ¿Será alguna especie de libro? De algo. Está cerrado. Vale. Hostia puta, eh. Me asusto con muñequitos. Imagínate cuando vea algo yo aquí. Private room. Vamos para adentro. Es muy grande esto, eh. ¿Esto de quién es? De Blake. Hostia, tío. Es que me parece que oigo pasos fuera. Vamos a ver. Plantas ocultas de gran antigüedad. ¿Qué es esto? Desde el punto de vista científico, la glándula pineal, también conocida como cuerpo pineal, conarium o epifis cerebral, es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los vertebrados, cuyo nombre viene dado por su forma que se asemeja a una pequeña piña. Se encuentra en el epilálamo, cerca del centro del cerebro, entre los dos hemisferios. Produce melatonina, una hormona derivada de la serotonina que afecta a la modulación de los patrones del sueño, tanto a los ritmos circadianos como estacionales. No obstante, las tradiciones místicas y la filosofía le asignan un papel bien distinto. René Descartes consideraba el asiento principal del alma y el lugar en el que se forman todos nuestros pensamientos. Asimismo, en los escritos de Madame Blavatsky, se explica conforme al concepto de hindúes, esos serían figuritas hindúes que nos hemos encontrado, del tercer ojo, o la ajna chakra. Como parte del cuerpo humano, que aún no hemos entendido por completo, mantiene su bien arraigado lugar como uno de los enlaces más importantes entre nuestra naturaleza material y la naturaleza mística en continua degradación. No puedo volver a documentos. ¿Cómo pasa? ¿Cómo se pasa de página? No puedo. Vale, no me deja. Yo quería milar un poquito más. ¿Qué es esto? Parece una jaula para pájaros. Pero loca. Luz, ecuación, fotorreceptores, luz, servomotores. 3,8. Voz generada emitida mediante altavoces. La electricidad entrante debe regularse. Entrada principal del alimentador, parte trasera. Datos auditivos y visuales suministrados al sistema principal mediante los filtros primarios. ¿Es posible alimentar la máquina con un cerebro real? Igual, las fuentes antiguas mencionan esto con mucho secretismo. Me basaré en los escritos de R. Bacon y Wolfgang von Kempelen para mejorar la máquina. ¿Qué? ¿Una cabeza aquí dentro? ¿Cómo? Tras nuestra exploración irregular y por el momento aérea del extraño laberinto ciclópeo e impuro de bloques cuadrados, curvos y angulares, pudimos detectar la mayoría de las ubicaciones reveladas por el anterior jefe de la expedición de la Universidad de Miskatónic, el profesor emérito William Deere. William Deere, ¿esto está aquí? Ahora miraremos. Pero lo que andamos buscando no está ahí. Dentro de unas ruinas embrujadas de los Sogoz. Según varias fuentes, debería estar en las ruinas aún más antiguas que hay más allá de la ciudad de los antiguos, juntos en el borde de la montaña, pasando las montañas de la locura. Se construyó en un lugar rebobido incluso por los antiguos y elegido antes de la enorme ciudad que exploraron el Dr. Deere y su equipo. Ahora estamos pisando un terreno desconocido, una masa gigantesca de tierra seca alrededor del polo sur que subió de las aguas primordiales cuando los antiguos bajaron desde las estrellas, en un lugar tan maligno que la mayoría de las fuentes arcanas dudaron de si registrarlo, mientras que algunos de los murales de la ciudad de los antiguos lo representaban con clara repugnancia y temor. What the fuck? What the fuck? Para las montañas de la locura. De eso está basado este jueguito. ¿Y aquí qué hay? Nada. ¿Y aquí no puedo abrir? Vale, a ver, aquí puedo ir a hacer algo. Esto no puedo abrir. Vale, encendido. ¿Y esto qué pasa? Usar Entiendo muy bien No entiendo la mierda Que tengo que Hacerlo Que vayan iguales Ahí Eh, algo se ha abierto, ¿no? ¿Esto? ¿Qué coño se ha abierto? ¿Por qué es acero? Ah, no, la puerta está abierta ¿Y ese ruido qué coño es, tío? ¿He hecho algo? O sea, ¿esto va así? No tengo ni pa jotera, tío ¿Eh? La cojo Me parece una asa No puedo abrir nada, ¿no? ¿Y esto está bien así, o qué? Ah, esto lo puedo usar Lo tengo que hacer igual, supongo ¿No? Pues esto es un zoom Me faltaría tirarlo un poco para adelante, tío Mierda ¿Veis? Es que no No concuerda Yo lo que quiero es que el rojo Las líneas rojas Y las blancas Estén igual Pero no concuerda Ahora Uy Yo no entiendo Es que necesito Coño, ¿no? A ver, si hago así Va para allá Si hago así Va para allá Se queda detrás, tío Pues no sé por qué no No puedo No me deja el hijo de puta Es que yo lo paro donde quiero ¿Ves? Lo paro ahí No sé, tío Me está rayando Eh, what? Solo he bajado esto Tengo una luz A ver, falta una Va Ah, eso es para... Ah, ya lo he pillado Cojones Ya lo he pillado Creo que hay que poner Esto igual de grande, ¿no? ¿Cómo lo hago, tío? ¿Tan rápido o no? Yo creo que tienen que ir Las dos a la par Así, pero a la par ¿No? Tengo ni puta idea, chavales ¿Qué coño, tío? Si no he hecho nada Simplemente No sé cómo he hecho esto La verdad que no sé Ni cómo lo he hecho Ahí no Te voy a petar aquí, ¿no? No me sabes Que es una cabeza de verdad, ¿eh? Es un robot, ¿no? Aquí tiene una boca en la cara O sea, en la frente Ah, que me sigue y todo Pobre tú, huevazos, chaval Pues nada, chavales Lo vamos a dejar por aquí Y en el siguiente vídeo Veremos ¿Qué coño es esto? Espero que sea Qué puto susto, chaval Vale En el siguiente vídeo lo veremos A ver qué coño es Darle like si os ha molado Y nos vemos en el siguiente capítulo Chau, chau Are you listening? Damn Uh Yeah Uh 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 Uh